Modelización de la anisotropía de los macizos rocosos. Isotropía, anisotropía y ortotropía. Características de los materiales. Un material es isótropo cuando tiene las mismas propiedades en todas las direcciones, como algunas rocas igneas intactas, por ejemplo, o los aceros. Un material es anisotropo cuando tiene propiedades diferentes en diferentes direcciones. Una forma particular de la anisotropía es la ortotropía, según la cual hay propiedades diferentes en diferentes direcciones, pero se pueden distinguir dos o tres ejes ortogonales entre sí en los que hay simetría. Esto es típico de algunas rocas sedimentarias y se puede explicar mejor con el esquema del tronco que hay en la derecha, en el cual hay una dirección radial, una dirección circunferencial y una dirección en el eje del tronco axial, en la que podemos esperar que las propiedades mecánicas, como por ejemplo resistencia, rigidez o conductividad hidráulica, sean diferentes entre sí. Si vamos al dibujo de más abajo, a la foto, esto es una foto tomada del aliviadero de caracoles, es una roca sedimentaria, una secuencia de grahuacas y lutitas, que tienen tres familias de discontinuades claramente indicadas. Esta es una, el plano este de estratificación es la segunda y aquí tenemos en esta secuencia acá la tercera familia. En este caso particular, en que las tres familias son además claramente perpendiculares entre sí, se puede modelizar el comportamiento de este material como un material ortotropo. Las estrategias de modelización de anisotropía en macizos rocosos se dividen en dos grandes grupos, medio continuo o modelos de contacto. Dentro de medio continuo se pueden encontrar modelos en los que hay anisotropía elástica y elastoplástica embebida en la formulación. Por ejemplo, aquí se puede ver una función de influencia de un material isótropo y la misma función para la versión anisotrópica. Quiere decir, por ejemplo, que ambos materiales tienen la misma resistencia aquí, pero diferente resistencia en esta otra dirección caracterizada aquí. Hay modelos de juntas difusas en los cuales hay una dirección de deformación plástica embebida en el material. De interfaces distribuidas y de interfaces explícitas, estas dos son afectaciones o modificaciones que se ponen a nivel de la malla y no a nivel del material. Y hay modelos mesomecánicos como el Synthetic Rock Mass que lo que hacen es una interfaz entre los modelos de contacto y los modelos de medio continuo. Lo vamos a ver con detalle más adelante. Por el lado de los modelos de contacto y bloques, tenemos modelos de bloques prismáticos con teoría de contacto dentro de bloques rígidos como UDEC o 3DEC. Está Particle Flow Code, que es un modelo de elementos discretos, en los cuales los diferentes bloques son la agregación de elementos discretos con cualquier forma y cualquier relación de contacto entre diferentes elementos discretos. El Slope Model es una evolución de la integración de Stree de Equip FC que está desarrollando AITASCA en este momento. Y dentro de SRK tenemos un desarrollo que está llevando adelante William Gibson, que es Frack Rock, que es un modelo de celdas. Se puede ver una salida del código aquí a la derecha. Este modelo de celdas lo que hace es cinemática de bloques, análisis probabilístico de estabilidad de cuñas o de elementos dentro de un dato talud asumiendo bloques rígidos y teoría de contacto entre bloques. Miremos conceptualmente lo que es la fluencia anisotrópica. Hay un video al inicio de este curso en el cual se presenta el caso de un bloque, bloquecito aquí, sometido a fuerzas sobre un plano liso. Si nosotros desarrollamos la matemática de este problemita, sale esta función de fluencia que puede simular, es isotrópica en el sentido que tiene las mismas resistencias en todas direcciones y que puede asimilarse a, por ejemplo, un modelo de Morcoulomb o Heck y Brown para la mecánica del continuo de macizos rocosos. Si tenemos discontinuidades, se agregan mecanismos adicionales de deformación que son anisotrópicas. Si tenemos alguna falla, una familia de discontinuidades, la resistencia a lo largo de esas discontinuidades es menor que la resistencia en otras direcciones. Esto se puede poner conceptualmente como ponerle rueditas a nuestro bloque. Ahora que hay rueditas, la resistencia en la dirección de las rueditas es significativamente diferente que en otras direcciones. Y eso, cuando hacemos la matemática de este problema, se traduce en esta nueva función de fluencia. Esta función de fluencia es la función de fluencia que tenemos para el caso del bloque sin rueditas a la que se agrega el mecanismo de deformación plástica producido por las rueditas. Esto indica que la presencia de estas rueditas o la presencia de una discontinuidad en un macizo rocoso reduce la resistencia en una cierta dirección. Esto quiere decir una flechita indicando cómo se reduce la resistencia en esa dirección. Fluencia disotrópica dentro de la mecánica del continuo. La limitación del empleo de herramientas de la mecánica del continuo para problemas de macizos rocosos es que el macizo rocoso, que tiene discontinuidades con una cierta separación, un cierto espaciamiento, se reemplaza por un medio continuo que tiene una dirección débil. Esta dirección débil no tiene indicado una distancia entre discontinuidades, sino que simplemente es una anisotropía. Lo vemos en este ejercicio. Tenemos estas líneas horizontales que no están en la malla de elementos finitos, solamente son una representación de la dirección débil del material. Cuando hacemos este ejercicio y sacamos el resultado, el desplazamiento que se produce es este. Todo este bloque horizontal se mueve hacia adentro. ¿Por qué ocurre eso? Porque habiendo una dirección débil, es lo mismo que si hubiera una discontinuidad del lado del otro, infinitas de ellas, entonces las que se activan son las que corresponden con el borde del problema. Dentro de la mecánica del continuo no podríamos nunca lograr que se active solamente un bloquecito como este, que estaría asociada a una distancia real entre discontinuidades así. Si corremos el mismo ejercicio inclinado vemos lo mismo. El tamaño de la zona que se desplaza, este coincide con el tamaño de la apertura. O sea, si hacemos mecánica del continuo y modelo de juntas difusas, siempre tenemos la mala suerte de que hay una discontinuidad en la posición más desfavorable para nuestro problema. Adicionalmente, esto tiene una limitación, porque esto es un modelo 2D y solo es válido si la dirección de la debilidad, la dirección de los planos de discontinuidad son normales al modelo. Al ser 2D hay que imaginarse esto como una especie de prisma que sale perpendicular a la pantalla y de longitud infinita. Una discontinuidad que tenga cualquier otra dirección que no sea, esto trata de ser un plano 3D, que no sea la del modelo, no se puede representar. Las discontinuidades explícitas están incorporadas a la malla. Ya no están en el material, sino en la malla. Son superficies predefinidas en la malla del modelo que tienen propiedades resistentes propias. Las ventajas de esta aproximación es que las estructuras principales pueden ser bien caracterizadas. O sea, si tenemos una dirección en la que tenemos una cierta falla en algún cierto lugar, esa puede ser caracterizada y no queda promediada como una dirección de debilidad de todo el modelo. Y además, como es una línea que no tiene espesor, podemos sobre ella hacer cualquier matemática, incluyendo ablandamiento, sin inducir dependencia de la malla. Como desventajas es que la discontinuidad requiere una caracterización mecánica particular y la modelización, esta modelización es difícil, si esta superficie, por ejemplo, la discontinuidad de la falla, una estructura grande, es curva o hay puentes de roca, es muy difícil ponerle parámetros mecánicos bien escalados y confiables para que se integren dentro de la mecánica del continuo del resto del modelo. Arriba hay una vista en planta, una sección de un rajo. Este es un ejercicio hecho por Jordan Severin en 2012. Abajo, la misma sección del mismo rajo. Arriba lo que tenemos es un modelo continuo y abajo también un modelo continuo al que se han agregado aquí, aquí, aquí. Unas discontinuidades explícitas que alteran completamente el estado de tensiones en este plano de análisis. Esta discontinuidad queda mucho mejor caracterizada así que si pusiéramos una debilidad en esta dirección, que sería una debilidad continua, o sea, abarcaría todo el ancho del modelo y no estaría concentrada en este punto en particular. Existe un desarrollo relativamente reciente, el Discrete Fractured Network, esto es solo una introducción, es una única filmina sobre el tema, en la cual se busca representar el comportamiento, tensión-deformación de los macizos rocosos como la combinación de un medio continuo y fracturas discretas, representadas por discos, que tienen orientaciones definidas con algún criterio, pero que tienen la propiedad muy interesante y distintiva de que estos discos pueden crearse, propagarse y coalecer, o sea, una cadena de discos, cada disco es una pequeña discontinuidad, puede unirse a otras hasta formar una fractura que atraviesa todo el modelo. En este interesantísimo trabajo de Sainsbury se puede ver la relación tensión-deformación que resulta de un modelo continuo en el que hay unos discos semillas, a medida que progresa la carga se producen más y más discos, que quiere decir aparecen nuevas fracturas dentro del modelo, y hay un punto en el que hay una cadena continua de estas discontinuidades representadas por estos discos. Esta cadena continua atraviesa toda la malla y a partir de ese momento se produce la falla y empieza la degradación, la propagación de las fracturas hasta un estado último en el que el daño ya es generalizado. Esta relación tensión-deformación que se aprecia acá, naturalmente puede tener dependencia del tamaño de la celda de cada uno de estos cubitos en el que está dividido el problema y del diámetro que aceptamos que tenga cada uno de estos discos. O sea, hay cuestiones numéricas de unicidad de la solución asociada a esto, pero hay toda una tecnología detrás de ella y es un camino muy interesante para la evolución de la predicción del comportamiento de macizos rocosos. Los modelos discontinuos de bloques en contacto como UDEC o 3DEC básicamente hacen mecánica del continuo, en general simple elasticidad dentro de cada bloque y teoría de contacto entre bloques. Entonces nosotros aquí tenemos diferentes bloquecitos, este es uno de ellos, y entre cada bloque y su vecino acá se pone un contacto que tiene cierta rígidez y resistencia. Esto también puede propagar fracturas, pero únicamente abrir aquí en estas direcciones los contactos que ya fueron predefinidos. Con la forma que tiene esta malla no se puede propagar una fractura por acá, a diferencia de lo que se puede hacer con el discrete fracture network. Esto también permite modelar localización de deformaciones. La única desventaja grande que tiene esto, además de su costo computacional, es que para el caso muy común en que los bloques son elásticos, si no hemos puesto suficientes discontinuidades, puede encontrarse una situación en la que no hay una cinemática posible de falla, entonces hay lo que se denomina un bloqueo numérico y el material pareciera tener resistencia infinita solamente porque no hemos puesto contactos y suficientes bloques como para que se pueda formar un mecanismo de falla. ¿Qué es un mecanismo de falla? Por ejemplo, esto. Ese conjunto de líneas de contacto permiten que esto tenga un desplazamiento relativo respecto de esto. Fantástico. Si no hubiéramos puesto nada en esta dirección y esto hubiera tenido que hacer así como bloque, este modo de falla no sería posible y tendríamos un comportamiento básicamente de material elástico. Estos modelos discontinuidos están creciendo. Acá hay una filmina tomada de una presentación de la gente de Itasca en el Panamericano en 2015. Se pueden ver para el caso de Chuquicamauta pared oeste, arriba a la izquierda modelo de 2002 en UDEC, arriba a la derecha en PFC de 2007 y el modelo, este slope model que se está desarrollando en este momento que está, digamos, en un estado relativamente avanzado de desarrollo pero todavía no está terminado y esto fue presentado en el Large Open Pit, esta iniciativa de la industria del 2009. Se muestra que la cosa está avanzando bien en esta dirección. Hay un problema con la interpretación de los resultados. Este es otro ejercicio de Jordan Severin de 2014. Jordan Severin es uno de nuestros profesionales de SRK en Vancouver. Aquí tenemos el mismo problema con una caracterización hecha por el mismo grupo de profesionales y como ejercicio corrido con un problema de macizo rocoso, o sea, plasticidad isotrópica, con un modelo de juntas difusas y con un DFN. Mismo problema, mismos parámetros salen tres factores de seguridad completamente diferentes entre sí planteando el desafío de encontrar definiciones de la seguridad, definiciones de la respuesta de diferentes modelos que se puedan traducir entre sí. en principio, con modelos tan diferentes como un modelo de plasticidad isotrópica como este, un modelo de plasticidad isotrópica como este y un modelo que propaga fracturas como este, los resultados no son necesariamente comparables y la misma definición de factor de seguridad está desafiada y requiere un análisis complementario que permita saber si tres factores de seguridad diferentes en realidad no están implicando el mismo riesgo geomecánico.